Y bienvenidos a la gente de Derectais, soy Vicencar Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Han sacado gente la segunda tirada de mapas del creativo creados para ponerlos en el show principal y en modos de juego del Fall Guys Y ayer los probé en directo por primera vez y la verdad es que no me gustaron mucho, la verdad, no os voy a mentir Me gustaría que pusieseis por los comentarios que os parecen estos mapas y se os gustan más que los anteriores A mi sinceramente los primeros que sacaron del creativo me gustaron muchísimo más que esto Pero bueno, así que nada, dejo por aquí la primera partida que jugué, que es una victoria Y nada gente, nos vemos en la próxima, dejad un like, suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós Que no nos vas a jugar a Fortnite o ya te retriaste Yo de Fortnite nunca me he retirado, incluso prefiero Fortnite que Fall Guys Pero claro, los mapas de los torneos creativos se juegan muy... ¿Qué coño hay que hacer aquí? ¿Qué es esto? O sea, los mapas de Fortnite, pensad que los torneos se hacen cada muy poco tiempo, ¿sabes? Entonces hay que esperar a que es esto, tío Vale Y ahora para allá Vale Ok A ver Mira, justo está ahí Torek Justo estaba diciendo a la gente que te parecía muy fácil esto Vale What? ¿Qué acabo de hacer? No entiendo qué es... no entiendo qué... ¿Pero dónde está la meta? Ah, vale, coño No he entendido nada ahí Vale A ver, es un... sí, es muy simple el mapa, la verdad Es... no sé ¿Va a llegar a 10.000 coronas? Sí ¿Cuándo? No lo sé, la verdad Pero mi intención es llegar pronto No sé, no sé, no sé Pues este es de lo mejorcito Este es de lo mejor ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Vienes este año a Gamépolis en Málaga? ¡Buah! A ver, no puedo confirmar nada todavía, ¿vale? Pero Gamépolis Málaga se va a liar como el año pasado, ¿eh? Solo digo eso No puedo decir 100% que voy Pero he hablado cositas Y tiene pinta de que se va a liar otra vez en Gamépolis Así que... En Málaga este año Posiblemente el 80% Estoy ahí, 100% 100% no, 80% Prefiero mil veces los primeros mapas Bueno, de momento este mapa no me ha gustado, la verdad O sea, me parece muy... no sé Muy vacío, la verdad Este es el mejor, brother Pero como me podéis decir que este es el mejor mapa, tío Pero no me digáis eso Que me entro en depresión, hombre Cardio Runners O sea, tiene una pinta este De solo correr y ya está Y no hacer nada más Por el nombre, guapísimo, la verdad Vale Hay que pillar el martillo, supongo Para ir más rápido, ¿no? Vaya Body Block ¡Uf! Qué locura Vale Sin más, ¿no? No sé Esto así Eh, Shizambu Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Gracias por la sub Vaya mierda La verdad Vale O sea, no sé ¿Qué más? Engañas por el Prime Muchas gracias Ya he soplastado a Melita Me he sentado en el pastel, gente Hoy he visto un pastel Y he dicho Me siento en el pastel El año pasado te gustó Gamepolis Y repetirías Para mí el año pasado Gamepolis fue el mejor evento La verdad O sea, me lo pasé increíble O sea, fue un evento Que no solo O sea, el evento fue increíble Toda la actividad Es el torneo de streamers Que hubo presencialmente Fue el primer torneo De Fall Guys presencial De streamers Y fue increíble La verdad Fue una pasada Y luego también No solo el evento Sino todas las fiestas Todos los días Fue increíble La verdad O sea, fue un gran evento La verdad La Málaga Quiero volver 100% este año A ver, ¿esto qué es? Por aquí Vale No sé por qué He ido por aquí Creo que es lo mismo Creo Por los dos lados Ah, se puede ir por el Vale, ok Bueno, entonces Renta más Por la izquierda ¿Cómo? Esto por aquí Esto por aquí Dame Pues Pues vale Sí que es verdad Que de momento Me gustan mucho más Los primeros mapas Que sacaron Pero muchísimo O sea, pero Mil veces más Los primeros Son mucho mejores Que estos, tío Pero son buenos mapas Yo estoy parante Literal Y las finales Me dijo Victoria Que era peor Que las pruebas ¿Puede ser? Por cierto He vuelto de vacaciones Volví con un dolor De garganta Y mocos Que flipa Yo ahora tengo Mucho moco, tío Si veis que hablo raro A veces Porque no puedo hablar Esto no sirve para nada Vale Vale La meta La meta está Ahí adelante Pero si no hay Ningún obstáculo Que existe Vale Hay que ir por los lados Aquí Bueno Vale Sin más No sé Es que encima Está hasta mal Hecho la zona En el medio Porque te chocas Siempre con la parte De arriba No parece ¿Qué es esto? Si parece Stumble Esto El tobogán este Que había copiado Stumble ¿No? ¿Qué coño es esto? Ah, vale Brother Esto es Stumble Guys ¿Tú? Pero ¿Qué mierda es esta? ¿Qué es esta basura? Hostia puta Me ha parecido horrible La verdad O sea Madre de Dios ¿Pero qué mierda es esto? Ay, Dios mío O sea ¿Sabéis la única complicación De esta final? La única complicación De esta final Es el cambio Del fango A la cinta Que te tropieces Y te quedes ahí Caído Y otro tío no Y te adelanten Por culpa de eso ¿Sabes? Y ya está Madre de Dios ¿Has insultado a Stumble Guys? No A mí Stumble Me parece una mierda Ya de por sí Pero es que Esto es una copia Mala de Stumble Y mira que Joder Y mira que es difícil Pero hostia O sea Me ha parecido algo Súper cutre La verdad La final ¿Se puede atajar De alguna forma Para llegar antes a la meta O algo Saltando por algún sitio Del mapa? No sé 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 Gracias.